... Saludos, muy buenas tardes. Os dejamos con todas las noticias que han sucedido aquí, en Jerez de la Frontera. En base a las próximas elecciones previstas en Jerez de la Frontera, Carlos Fernández es elegido candidato a la alcaldía en el partido Adelante Andalucía. Este partido celebra el próximo sábado, 14 de enero a las 12 de la mañana en el Jardín de la Luna Nueva, un acto público para presentar el nuevo candidato. Este acto contará con la presencia de la portavoz nacional de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, la ex senadora de Adelante Andalucía, Pilar González, y el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García. En cuanto a los últimos sucesos, esta misma noche la Guardia Civil ha abortado un importante alijo de drogas que se pretendía introducir por la desembocadura del riego del Quibir. En torno a las 2 y cuarto de la madrugada en la zona de los invernaderos cercanos a la Algaida, en Sanlúcar de Barrameda, han incautado cinco vehículos cargados de droga, que asciende a 95 fardos y arrojan un peso aproximado de 3.000 kilos, así como un fusil de asalto calibre 7,62. La acumulación de basuras e incendios llega a ser un auténtico infierno para los vecinos del barrio de la Coronación. Desde Andalucía por sí, en Jerez, aseguran que los vecinos de la calle Parra y de la calle Petenera llevan meses viviendo un auténtico calvario por el estado en el que se encuentran los contenedores de basura. Bueno, concretamente los vecinos de la calle Petenera, de la barriada de la Coronación, denuncian a Andalucía por sí la situación que viven desde hace cinco meses, debido a que se produjeron unos incendios en unos contenedores de basura que afectaron a las viviendas, concretamente a las ventanas, a las persianas de estas viviendas. Además de esto, bueno, pues estos dos contenedores que se incendiaron no los han repuesto y se encuentran con el problema de que la basura está en el suelo. Eso conlleva presencia de ratas, de suciedad y de, por supuesto, mucho malestar en los vecinos. Además, Santiago Casal confirma que no es el único barrio de Jerez que se encuentra en este estado. Ayer estuve en Federico Mayo, en todas las barriadas, en visitas que regalgo, como digo, una de las reivindicaciones más pronunciadas es la falta de limpieza. El barrendero que viene una vez o dos veces en semana, que tendría que ir todos los días y además se puede observar, si tú vas por los barrios, la suciedad en las calles, en las plazas. Eso no ocurre normalmente en el centro porque sí está más atendido, pero en lo que son los barrios de la zona sur, la zona norte, oeste, se evidencia mucho la falta de limpieza. Más de 20 desfiles de diseñadores internacionales compondrán la primera Jerez Fashion Week. Su primera edición será en abril de 2024 y se celebrará dos veces al año. Está promovido por SIRES, una organización liderada por el empresario y diseñador jerezano Rebeco Antonio. Jerez Fashion Week 2024 se presenta como un evento internacional que reúne y destaca a los mejores momentos, personas, profesionales y trabajos creativos dentro de la industria en los últimos tiempos. Esta es toda la actualidad que ha sucedido hasta el día de hoy y así se la hemos contado. En cuanto al tiempo, no os confíéis del solicito que sale a mediodía porque el frío ha venido para quedarse.